Pregunta 28 ¿Cómo ejerce Cristo el oficio de sacerdote? Respuesta Cristo ejerce el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo como sacrificio una sola vez para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios y al hacer intercesión continua por nosotros. ¿Es Cristo sacerdote? Sí, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Hebreos 7.15 ¿Es Cristo sumo sacerdote? Sí, tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hebreos 10.21 ¿Es Cristo un gran sumo sacerdote? Sí, teniendo pues un gran sumo sacerdote. Hebreos 4.14 ¿Es Cristo un gran sumo sacerdote en su persona? Sí, porque Él es exaltado más allá de los siglos. ¿Es Cristo un gran sumo sacerdote por la gran confianza depositada en Él? Sí, porque Él es el sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto. Hebreos 9.11 ¿Es Cristo un gran sumo sacerdote por la gran solemnidad de su ordenación? Sí, fue a través de juramento. Hebreos 7.20 ¿Y es Cristo un gran sumo sacerdote con respecto a la continuidad de su oficio? Sí, el Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Hebreos 7.21 ¿Supone el sacerdocio de Cristo la culpabilidad del hombre? Sí, porque uno murió por todos. Por consiguiente, todos murió. Segunda de Corintios 5.14 ¿Supone el sacerdocio de Cristo la impotencia del hombre? Sí, busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha, pero no lo hallé. Ezequiel 22.30 ¿Implica el sacerdocio de Cristo la deidad de Cristo? Sí, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Hebreos 4.14 ¿Implica el sacerdocio de Cristo la humanidad de Cristo? Sí, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Hebreos 2.11 ¿Implica también el sacerdocio de Cristo la designación de Cristo por parte del Padre? Sí, nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. Hebreos 5.4 ¿Hizo Cristo como sacerdote satisfacción por los pecados de su pueblo? Sí, él hizo expiación por la iniquidad. Daniel 9.24 ¿Hizo esto mediante sacrificio? Sí, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9.22 ¿Hizo esto mediante el sacrificio de sí mismo? Sí, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Hebreos 9.26 ¿Era necesario ofrecer este sacrificio? Sí, por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9.23 ¿Pero es necesario repetir este sacrificio? No, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 10.12 ¿Fue voluntaria la ofrenda de Cristo? Sí, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Juan 10.18 ¿Fue preciosa la ofrenda de Cristo? Sí, porque la redención de su alma es muy costosa. Salmo 49.8 ¿Fue completa y satisfactoria la ofrenda de Cristo? Sí, él cedió a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Efesios 5.2 ¿Hace Cristo intercesión como sacerdote? Sí, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Primera de Juan 2.1 ¿Es él un abogado defensor competente? Sí, el Señor ha ayudado a un poderoso. Salmo 89.19 ¿Es él un abogado defensor sabio y hábil? Sí, él es de un entendimiento diligente en el temor de Jehová. Isaías 11.3 ¿Es él un abogado defensor justo? Sí, él es Jesucristo el justo. Primera de Jesucristo el justo. Hebreos 2.1 ¿Es él un abogado defensor constante? Sí, él vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos 7.25 ¿Es él un abogado defensor exitoso? Sí, yo sabía que siempre me oyes. Juan 11.42 ¿Y es él el único abogado defensor? Sí, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2.5 ¿Se limita la obra de Cristo como abogado defensor a aquellos por quienes él murió? Sí, no ruego por el mundo. Juan 17.9 ¿Y se extiende la obra de Cristo como abogado defensor a cada uno de ellos en particular? Sí, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Lucas 22.32 ¿Debería esto animar a la oración? Sí, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Hebreos 4.16 ¿Y proporciona esto alegría en todas las condiciones de la vida? Sí, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Juan 17.13 Juan 17.13